Música Ha habido unas elecciones profesionales y hemos salido reelegida la ejecutiva que estábamos con una novedad, que es Marisol, nuestra compañera decana de Córdoba que sustituye a Paco Cerrillo Estamos en un proceso de transformación que empieza por tener una nueva casa, la Casa de los Procuradores esta nueva sede que creo que reúne una serie de elementos que hace no solo que estemos más confortables sino que podamos reunir a todas las comisiones de trabajo que funcionan de nuestros compañeros para todos nosotros y para el Consejo General y que en el otro lugar no teníamos ya espacio Nos permite acometer nuevos proyectos y algunos de los cuales estaban en marcha y en eso estamos en sintonía con el Ministerio de Justicia y parece que esta vez ya puede ir en serio acometer el proyecto de reforma de la ejecución en España en todas las vertientes jurisdiccionales pero por lo que nosotros se refiere fundamentalmente en la ejecución civil todos los parámetros indican que hasta sentencia a España es de los países donde hay casi mayor celeridad y mayor calidad en la justicia sin embargo tenemos un déficit tremendo en ejecución de sentencias y ahí pasamos de los primeros puestos a los últimos nadie concibe que haga una reclamación de cantidad y le den la razón y que hace con la sentencia la pone en un cuadro, la enmarca y la pone en el salón de su casa no, lo que quiere es cobrar y esa es realmente la ejecución que es lo que viene aquí fallando espero que por fin esta legislatura sea la que tenga la oportunidad de ver lo que es una reivindicación de muchos años nuestra pero no solo eso sino que sería algo bueno socialmente para todos los españoles Después de esta reunión vamos a tener la primera de la nueva ejecutiva y va a ser monográfica en cuanto a la reestructuración y reorganización de nuestro Consejo General Tenemos en la cabeza un plan ambicioso y sobre todo vamos a incidir en lo que creo que viene siendo nuestro eterno déficit eterno déficit de falta de conocimiento por parte de la sociedad de nuestra profesión Por eso queremos dar un impulso muy importante en materia de comunicación va a consistir fundamentalmente en crear un equipo dentro del seno del Consejo que va a estar presidido por Marisol También en materia de formación queremos hacer una formación integral de los procuradores desde el máster de acceso ya en su día firmamos un convenio con la UNED pero luego queremos también aquí nosotros crear un centro de formación del Consejo General de Procuradores Su día fue el anuncio ahora es una realidad que es nuestro portal de subastas que está funcionando comenzó hace cuatro meses escasos funciona mucho mejor que el propio del Boletín Oficial del Estado se acompañan los productos que se subastan de una información amplísima y eso hace que a nosotros las subastas normalmente es rarísimo se nos queden desiertas Hemos acometido también con toda intensidad la creación de una red nacional de almacenes de depósitos de bienes embargados Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia en cuanto a ser tramitadores de la solicitud de nacionalidad por parte de los inmigrantes Estamos creando una plataforma tecnológica para ello ya depende de los solicitantes en que acudan a los despachos de procuradores para que se lo tramiten procuradores o no Si me hubiera preguntado el presidente Rajoy qué ministro deseaba de justicia pues hubiera dicho Rafael Catalá Hemos tenido una actividad intensa de diálogo y colaboración con el Ministerio Con Rafael Catalá ha sido muy especial y mucho más intensa Esperamos seguir teniéndole exactamente igual y poder colaborar y cerrar muchos proyectos que tenemos en común Gracias por ver el video